Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya, te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón, son dos cabezas de diversión, pues porque dos, mejor que una son, pues porque dos, mejor que una son. Sin lluvia no ganamos. Mira yo, el próximo lunes es el cumpleaños de Daniel, me encantan sus fiestas, ¿recuerdas la pasada? Por supuesto que sí, tenías que ir disfrazado, yo me vestí de Drácula. He venido a chuparte la sangre, ella daba mucho miedo, más miedo que de costumbre, ¿crees que vaya a ser de disfraces este año? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe si él vaya a invitarnos? No había pensado en eso. ¡Dragón! ¿Para qué es eso? Perfecto. ¡Yo, yo, yo! ¡Vámonos! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ay, cielos! ¡Están lloviendo niños y un perro! No mencionaron eso en el reporte del clima. Lo sentimos mucho. ¡Ay, menos mal! Ya tengo demasiadas cosas por qué preocuparme. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Mira allá arriba! ¿Qué estamos viendo? ¡Las nubes! ¡No me agrada cómo se ven! ¿En serio? ¿Ellas se ven bien para mí? ¿Se ven bien? ¿Estás loca? Al parecer va a llover. ¡Lloverá muy fuerte! ¡Splish! ¡Splash! ¡Rápido! ¡Tenemos que alistarnos! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Cielos, cielos, cielos! ¿Llover? Yo mejor me voy de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 ¡No se me mareé! ¡Pero va a ser un desastre! ¡No podré tomar el sol ni un segundo! ¡Mi cola se encrespará! ¡Y me quedaré una semana en mi casa! No debes confiarte. Parece que va a llover. Lo dudo. No ha llovido en una semana. No creo que vaya a volver a llover. Ya nunca podré saltar en el agua y divertirme. ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¡No puedo arriesgarme! ¡No quiero que se enoje el techo! ¿Por qué no? ¿No son para eso los techos? Si el agua cae por el techo, ésta correrá por la calle y entonces habrá mucha agua. ¿Y esto sería algo tan malo? ¡Sí! No podríamos organizar un día de campo. ¡Oh! ¡Esperen! Al parecer va a llover. Eso espero. Mis plumas están llenas de polvo. El estanque está muy seco. Ni siquiera he podido chapotear en semanas. Ha sido un desastre. Ah, claro. ¿Chalicos salvavidas? ¡Me encantan! ¡Pónganselos! ¡Pónganselos! ¡Más vale estar prevenidos! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo me veo? Como si te hubieras caído en un gran tazón de flan. ¿Un snorkel? De verdad no creo que vaya a llover tanto, Inelda. ¡Me encanta el snorkel! ¡No lo echas a perder, yo! ¡Póntelo! Es verdad, a ella le gusta el snorkel. A veces lo usa cuando se baña. Una cosa más, pero tendrán que ayudarme. ¿No lo lograremos sin un bote? Pues parece que no va a llover. ¿Por qué dices eso? ¿Está nublado, no es así? He estado esperando la lluvia por semanas. He anhelado esa hermosa sensación de las gotas de lluvia recorriendo mi espalda. ¡Oh, no! ¿Va a llover en cualquier momento? ¡Y yo no estoy lista! ¡Pero es solo lluvia! ¡Sí, pero es lluvia mojada! ¡Y esa es la del peor tipo! Tienes razón, Inelda. La lluvia seca siempre es mejor. ¡Hola, amigos! ¿Qué están haciendo? Pensé que iba a llover. ¡Sí! No puedo esperar a mojarme las patas. ¡Sí! ¡Yo también! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! ¡Los problemas tendrán solución! Pues ¿por qué dos mejor que una son? Solo necesitamos ser positivos. Podemos jugar en la lluvia. Podemos salpicar en la lluvia. ¡Sí! A mí me gusta saltar en los charcos. Podemos tener una fiesta en la lluvia. ¿Una fiesta? Sí, una fiesta en los charcos. ¡Oh, lluvia! ¡No! ¡Brinquémos en los charcos! ¡No canta! ¡Ven a divertirte, Imelda! ¡Ven, Imelda! ¡Ven! ¡Yo primero no puedo dar! ¡Ven, Imelda! ¡Ven! ¡No te preocupes! ¡No puedo dar! ¡Esto es divertido! ¡Sí! ¡Podemos bailar en la lluvia! ¡Me gusta cantar bajo la lluvia! ¡Me gusta cantar bajo la lluvia! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Es de Daniel! ¿Una invitación? ¡Sí! Él quiere saber si tenemos alguna idea para la fiesta de este año. ¡El hombre del tiempo dice que va a llover! Creo que tenemos una idea. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! 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 Gracias por ver el video.